El libro del profeta Jeremías El Señor El Señor es nuestra justicia Por eso miren que vienen tiempos Oráculo del Señor En los que no se dirán Bendito sea el Señor Que sacó a los israelitas de Egipto Sino que se dirán Bendito sea el Señor Que sacó a los hijos de Israel Del país del norte Y de los demás países donde los había dispersado Y los trajo Para que habitaran de nuevo Su propia tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Dios mío Confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Él librará Al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito por siempre su nombre glorioso Que su gloria llene la tierra Amén, Amén Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Evangelio según San Mateo La concepción de Jesucristo fue así Estando desposada María Su madre con José Antes de que conviviesen Se halló haber concebido María del Espíritu Santo José, su marido Siendo justo Y no queriendo denunciarla Resolvió dejarla ocultamente Mientras reflexionaba sobre esto He aquí que se le apareció en sueños Un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas tomar a María como tu esposa Lo que he concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz a un hijo Y tú lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese Lo que el Señor había anunciado por medio del profeta He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo Le pondrá por nombre Emanuel Que se traduce Dios con nosotros Cuando despertó del sueño Hizo José como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su esposa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video